Sí, claro, al no haber suficiente venta, pues es proporcionada la propina. Así como bien dices, no ha sido nuestro mejor año definitivamente. Esperamos que siempre, la tendencia es que después del día 15 de septiembre, las ventas empiezan a mejorar y en este año no ha sido así. Yo creo que es una señal de cómo va a acabar el año, esperemos que no. Nosotros estaremos preparados para que estar listos, con buen servicio, con buenos alimentos, incluso con buena oferta para nuestros comensales. Las ventas del sector restaurantero no mejoraron durante el mes de septiembre. La calidad que en Durango reportó un estancamiento en las ventas. Mira, se mantuvieron, pero realmente es cuando esperábamos una tendencia a la alta, entonces el que se mantengan al mismo porcentaje, pues para nosotros significa una baja. Se esperaba que el mes patio trajera consigo un repunte en los comercios del restaurante en Durango. Desafortunadamente la economía sigue contraída y esto ha generado que muchos se queden inclusive sin clientes durante los fines de semana. Realmente hay poca inversión, sí hay algunas aperturas, pero pues como vemos la tendencia de los compañeros, les comento, a estas alturas del año venimos arrastrando ya con los aumentos que se tuvieron desde los salarios, desde el aumento a las vacaciones, entonces ese colchón que nosotros teníamos incluso para guinaldos o a lo mejor para crecimiento, para una nueva sucursal o para crecimiento de nuestros propios negocios, pues se han ido en la misma operatividad. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Gracias. 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 Gracias.